Y en la tensión, desde tiempos lejanos, dinastías y tribus, dejan su legado, graban historias en la piel. Ilegales escondidos en los mares, los que huyen del pasado y la ley, deshaciendo la tradición sin perdón. Negra mi alma y mi sangre, condenado hasta el final de los tiempos, llevo por vida la marca, maldito, fluye el estigma por mis venos. Huellas lenta y dolorosas, ritual milenario, señal de rebeldía, camino de rechazo y perdición. Código del pecador, mi memoria de aquello, en lo que siempre creí, simbolos de fortaleza y protección. ¿Qué tal, parceros? Yo soy Jason Moreno, de Dinamo Tattoo, estoy aquí con José Flores, de Colombia Metal Garage. Hicimos un buen trabajo, vamos a unir fuerzas para unir el arte y la música. Parceros, estaré en Cali, Medellín y Armenia. Dinamo Tattoo, Colombia Metal Garage. ¡Hicimos un buen trabajo, vamos a unir fuerzas para unir el arte y la música.